Gracias a ustedes por su presencia, damos una salve en honor a San Nicolás de Tolentino. Gracias a ustedes por su presencia, damos una salve en honor a San Nicolás de Tolentino. Diosa Santa Lucía, perdón, Virgen y Marte, tú que conseguiste glorificar al Señor al preferir sacrificar tu vida en lugar de serle fiel a nuestro Padre, te pido que vengas en mi ayuda y el amor de nuestro Señor. Gracias a ustedes por su presencia, damos una salve de todas las debilidades de mis ojos y del peligro que corro de perderlos. En un momentico de silencio, digamos, amamos la necesidad que tanto tenemos que nos venir a pedir a este santuario. Te pido que por tu intercesión pueda pasar nuestra vida en la paz del Señor y poder verlo con mis ojos en el eterno resplandor. Santa Lucía, por favor, pide por nosotros, pide por lo que más necesitamos, por el amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aprovecho para pedirle la intercesión de San Nicolás y de Santa Lucía, Virgen y Marte, la gracia también de un obispo y de un pastor para los radioses interior y tamazonos. Dios te salve, reina y madre de mi territorio, diosurre y esperanza nuestra. Dios te salve, diosurre y esperanza nuestra. Dios te salve, diosurre y deserraos en los que debemos, a ti sus pecados y miembros llorando en este valle de lágrimas. Y a vos, en una hora de la noche, fuére a nosotros que somos misericordiosos. Después de este cielo nos muestra Jesús, fruto divino del vientre, o clemente, o piadoso, o dulce, o grito en María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Cristo. Quisiera impartirles con todo cariño la bendición de Dios para ustedes, para sus familiares, para sus seres queridos, para las personas que llevan en el corazón, para sus objetos religiosos y de piedad, sus moradas, sus autos, sus tierras, sus cultivos, sus animales. Que sigamos con toda fe y devoción la santa bendición. El Señor esté con ustedes y con vuestro espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dios, gloria y felicidad de los santos, quien les ha concedido a ustedes ser fortalecidos por caneximios intercesores, les otorgue siempre su bendición. Amén. Amén. Que por la intercesión de Santa Lucía, libres de todo mal y estimulados por los ejemplos de su santidad, permanezcan ustedes constantes en el servicio a Dios y a los hermanos. Amén. Amén. Para que con todos ellos, con Santa Lucía y San Nicolás, puedan poseer ustedes los gozos de aquella patria en la cual la santa iglesia se alega en la paz perpetua de congregar a sus hijos entre los ciudadanos del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y para siempre. Amén. Alegres por celebrar esta Eucaristía, pueden ir en paz. Gracias. Gracias. Un aplauso para todos ustedes, a Santa Lucía, a Eucaristía y a Martín. Gracias. Gracias. Invitados a la Santa Procesión de la Santa Misalón, en la Iglesia Carroquial, en la Santa Cared. Felicidades a todos. Nuevamente, feliz año, un gusto verlos. Queremos inmensa bien. Buena jornada. La Santa María, 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 la Santa María. Es verdad que hace tiempo que te vengo en el olvido de mi rezo, que es mi rezo, que es mi rezo, que es mi rezo. Y me acuerdo que te vengo en el olvido de mi rezo. Yo necesito que te vengo en el olvido de mi rezo. Y olvides lo que he sido. En el olvido de mi rezo, que es mi rezo, que es mi rezo. Ave María, ave María, ave María. Sabes que yo te quiero, eres todo lo que tengo, amén María, amén, amén María, amén María. Te olvido, que no termine nuestro amor, nuestro amor.